Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallan, chicos, nos vamos a encontrar con Pokémon Uranio Quiero saber qué pasa, chicos, qué pasa en esto Ahora, yo creo que pokémones de nivel 2 no me van a hacer subir Así que tengo que ir más Y de nivel 3 tampoco me van a hacer subir Es mejor que nivel 1 o nivel 2 Voy a curarme al pueblo paleta Mentira, si no existe ningún pueblo paleta, pero bueno, por lo menos acá no Voy a curarme mi casa Mi abuelita puede curarme Eso es algo clásico de Pokémon Si puedas dormir en tu cama o que tu abuela te pueda curar O que tu madre te pueda curar Entonces yo no sé si es para arriba, para abajo, para el lado, para el costado, para adentro o para afuera Pero, supongo que sí, ¿no? Oye, soy un pescador, loco Cercanas de mi casa tienen amplias variedades de Pokémon Si demuestro este esfuerzo, tal vez, tal vez Tendría que venir acá Pero antes necesito derrotar a María en la lieta Ok, tendría que venir para acá después No hay coronavirus Tendría que venir para acá en su momento Vamos a guardar Tendría que venir para acá en su momento O sea, la partida se ha guardado Eh, Shai Pokémon Aquí, Pokémon Mába Yo estoy ahí O sea Creo que el pueblo es el que viene acá Al costadito Creo que este es Pueblo Moki Y tendría que volver aquí A la ruta 1 A hablar con este tipo Para sacar mi primera caña Cuando Obviamente termine, ¿no? Sabías que en este río apuntan Por todos Son muy buenos Tendría que ir a tu mano Si fuera Ok Tendría que ir a tu mano Si fuera tú Mába O sea Virve 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 Suena como a Barbie Barbie Me voy a pelear aquí Contra uno de estos huevones acá Porque así aprovecho De ganar una fiesta Algo de daño me ha hecho Me podría ganar Definitivamente Porque igual Me toca Contra un entrenador Ahora es bicho Así que Voy a tener ventaja Definitivamente Siempre los que tienen gorrito Son bichos Me encanta que te dé la opción De poder pasar las cosas rápido Porque Imagínense Si no pudieras Sería como que Súper, súper lento For Todo De este Debe ser planta También Supongo No estoy seguro No es muy eficaz Para el Hijo quemado No me hizo nada Y tiene buena música El juego también No hay que decir Algo le pegué Algo me pegó Algo me pegó Pareciera Que No es tipo Roca ni cagando Pero Algo Algo raro El cambio El nudo Ahora Yo no me iría De este mapa Por lo menos Por ahora Hasta Dar bien La vuelta A esto Porque Queremos Claramente Aprovechar Esto Para ser De nivel No sé Si se da Ahora Esos pokémones No me van a hacer Más fuerte Porque Son de nivel 2 Pero tampoco Hemos ido para abajo Hacia allá Sería bueno Conocer Ahora Qué mal Que te pongan Pokémones de nivel 2 En esta ruta Porque al final Son demasiado débiles Para Generalmente Te ponen Nivel Pokémones Nivel 4 Nivel 5 Al comienzo Del juego Y te lo ponen Al mismo nivel Que tú O sea Si tú eres Nivel 5 Generalmente Partes Nivel 5 No siempre Pero partes Nivel 5 Muchas veces Y bueno El peleaje Entre ellos En la hierba Pero en este caso No es así Así que no sé Onten Puede ser tipo Normal Tal vez Igual Fuegos Vendría a ser Mucho mejor Que otra cosa Está quemado Así que se va a quemar Ese me va a hacer Subir de nivel Simplemente Por eso les decía Que era igual Es importante Venir a revisar O sea Venir a ver Acá Porque Al final Ven acá De payas Yo ni siquiera Había revisado Este lado Era muy importante Venir por acá Y ahí Hay una Hay una Ahora Me voy a ir a curar Porque ya Estoy bastante herido Así que Necesito Curarme Ahora Otra cosa Que me impresionó En el juego Es que en algún momento El profesor Dijo Que Era posible Encontrar pokémones En la misma ciudad Dentro de la ciudad Eso es lo que Entendí Es como raro ¿No? O sea Tal vez Si hay agua Sí Porque claro Te puedes meter Al agua Pero No sé De que otra forma Podrían Podrías Encontrar pokémones Dentro de la ciudad La verdad Pero me parece Interesante Lo que dijo O sea Ese fue el comentario Que dio Lo digo Porque Es muy interesante Me duele los ojos Así Están Unas gotillas No me darán mal Ya no vamos a estar para abajo Porque claramente Piedras Y tampoco Pueblo que el bar Ok Pueblo que el bar Veamos ¿Sabías que si le hablas A las personas Varias veces Darías cosas diferentes? No No sabía Bueno Supuestamente Esas personas Deberían Si no Deberían Tal vez Es joven Eres entrenador Bueno Quería saber Si sigues Al norte Llegarás A ciudad Tecuelo Esa es la ciudad Que tiene gimnasia ¿Dónde está El primer gimnasio? Ajá No estoy Estar mal Quiero una bicicleta Pero la tienda No tiene ninguna Que tienda Tan aburrido Si Comparto tu opinión No puedo hablarle De la mesa Tu joven Si vienes aquí Es porque Quieres arreglar Una bicicleta ¿No? Oh No tienes una bici Bueno Quiero No he tenido Mucha clientela Últimamente Considerando Que Ya le He vendido Bicicleta A todo el pueblo De hecho Te diré algo Si me traes Una rueda De bici Podré Ponerla A una bicicleta Vieja Que tengo Y te la Daré Ok Me está diciendo Que Tengo que encontrar Una rueda Vieja A veces Así que Bueno Hay que buscar ¿No? Ya está hablando Sobre Tender Y niños ¿Por qué no podemos Más Bien criar Pokémon? ¿No crees? Si Nos acabamos De mudar De mudar A este pueblo Es pequeño Pero Acogedor Quiero que Será muy buen Lugar Para Iniciar Una familia Ok Una familia Que pena Cuando te obligan A tener una familia Si es que Es como el señor Que decía Que irías a criar Pokémon Así que nada Chicos Eso va a ser por el día Ya saben Suscríbanse Like Comment Compartan El canal Nos vemos En un próximo episodio